Los recorridos de la Comitiva de la Gobernación de Norte de Santander llegaron hasta la vereda artescua del sector del Diamante de Pamplonita, donde la inauguración de una obra deportiva no se hizo esperar. Que permite la práctica del microfútbol, del voleibol y el baloncesto y que permite a la comunidad también integrarse. Esta obra costó cerca de 400 millones de pesos, fue gestionada con recursos nacionales por el senador Manuel Guillermo Mora, ejecutada por la gobernación del departamento y permitirá entonces avanzar en ese polo de desarrollo deportivo que quiere la alcaldía de Pamplonita para este sector. El polideportivo cuenta con la cubierta metálica, la demarcación, la pintura, los marcos multifuncionales, la iluminación y por ende el mejoramiento del área recreativa para esta zona del departamento. Acá anteriormente solo había una cancha de cemento, no había cubierta, como ustedes lo pueden ver ya se mejoró el piso, ahora hay cubierta, ya se puede jugar de noche, se puede jugar lloviendo. Incluso se está construyendo el centro de integración también acá, que queremos que el polideportivo tesco sea un complejo deportivo para el diamante, como ya lo decía el señor gobernador, no solo para Pamplonita, sino para las personas que convergen de Bochalema y Chinácota, porque este centro poblado hace parte de los tres municipios. Esta obra de integración para las comunidades permite generar una cultura deportiva y estilos de vida saludables. Es uno de los puntos más importantes dentro del plan de desarrollo del señor gobernador, el sano utilizamiento del tiempo libre, tanto en la juventud como en el adulto mayor y en el adolescente. Adicionalmente decir que estos recursos fueron destinados por prosperidad social, mediante un convenio interadministrativo firmado entre la gobernación y esta dependencia nacional. Para la administración departamental es satisfactorio liderar y entregar estos escenarios deportivos que llevan la felicidad a los habitantes del norte de Santander.